¿Qué es el resultado de Santa Fe? El equipo, colectivamente hablando, jugando un sistema diferente. Yo creo que fue positivo porque nos dio mucho aprendizaje. Y en lo que va de la Copa, claro, porque con 30 y gas, en condición de visitante, en una cancha muy difícil, en un horario muy difícil, yo creo que se logró un buen resultado. Mañana vamos a tratar de ratificarlo ante nuestra gente y ahí podremos entonces decir si fue o no bueno lo que hicimos allá. Profe, ¿funcionalmente Atlético Nacional va a ser diferente este al del semestre anterior por los jugadores que tienen y por el que se fue? Bueno, yo creo que sí. Sí, porque indudablemente una opinión muy personal y muy mía es que en el fútbol lo más importante son los jugadores, no nosotros, los técnicos o el sistema. Yo creo que siempre lo más importante van a ser los jugadores y ante obviamente la ida de los que ya no están, yo creo que el equipo tiene que cambiar su forma de jugar y tratar de que colectivamente mejoremos. Y si eso implica jugar a otro ritmo o de otra manera o con otra idea, yo creo que hay que hacer. Mañana cerrar la serie, Profe, aunque se tiene la ventaja, pues lógicamente la tienen que cerrar acá y para eso necesitan un buen fútbol. Sí, creemos que, o de acuerdo a lo que dice Pompilio, ellos jugaron un 4-4-2 contra Universidad de San Martín, algo similar a lo que hacen muchos equipos cuando vienen a jugar acá, me refiero a equipos colombianos en condición de visitante. Entonces, vamos a ver si lo que hemos aprendido de otras ideas, de otros sistemas, lo podemos aplicar mañana porque indiscutiblemente que va a ser difícil doblegar esa doble línea 4.